Lo que me jode a mi es que el máximo sea... Ah vale, puedo poner nativo. Mienda. Justamente hace 15 minutos han comentado eso. Vale, yo me veo a mi con el escritorio, pero claro, es que el fantástico juego no me pille, o sea, el OBS no pille el juego como tal. Que no te extraña a ti que esta mierda de que el juego no lo pille como tal, como... O sea, que el OBS no pille este como juego, pone una estrategia, lo que sea, que intenten hacer lo de Sony. Porque no me acuerdo qué juego fue. Como Destiny. ¿Eh? Como Destiny. Como Destiny. Que dices, tú eres tonto, pero vale. Primero de todo porque tenemos captura de pantalla, que ya capturas toda la mierda de la pantalla y hagas lo que hagas, se te va a ver. Y segundo, no sé qué tramas en este mundillo que funciona así ahora, pero vale. Vale, ¿tenemos alguna misión o qué? Yo voy a jugar un poco solo y cese eso de subir de nivel. Ah, ya tienes que... Tengo mis ganas. Ah, vale, entonces voy a subir también nivel. Porque también yo no subí, yo tengo tres mil y pico de pasta. De subir esto de... Sí, no, porque cuando robe a la crew esta... Pues eso. Incluso creo que puedo subir otro nivel. Tóquete los cojones. Vale, tengo... Tienes, creo. Uy, pues me falta... A mí me falta un nivel. Va a subir al quince. Joder. Vale, tenemos muchas misiones aquí nuevas. ¿Qué hacemos? Cogerás tú. No, son todas las mismas, pero... Ah, son las mismas. Sí, las dos primeras creo que son las mismas. Vamos a coger primero a la primera. A ver qué tal, ¿vale? Que es Tom Thunder. ¿De acuerdo? Tom Thunder. Sí. Vale, sí. La primera de todas. ¿La pillas tú o la pillo yo? Ah, o sea, si la coges tú a mí se me desaparece también. ¿Seguro? A ver. No sé. A ver, dale. A ver, estoy de esto. Sale y vuelve a entrar de esta cosa, ¿eh? Porque tiene que como cargar el server. ¿La tienes? No, me sale ahí. Pero entonces ya cada uno. Vale, pues pídate, yo qué sé, la segunda y yo me pillo a la tercera. Pero la segunda, sí. Pídate la segunda y la tercera y yo me pillo a la cuarta. Tengo cuatro, ¿no? Sí. A ver, pídate el buco pets. Y el jolly... El jolly proteger. Exacto. Y yo me cojo ya la última. Vale, y esta es la tocha. O sea, la última de todas, las dos últimas son de varios días, ¿eh? Parece ser. Y creo que tenía otra activa aún en el barco. Vamos a ver qué activas tienes. Una putada, porque a ver si... Muy buena, me ha gustado ese salto, ¿eh? Es una putada. Debería dejar verlo... Estuvieras donde estuvieras, no solo aquí. Ya, bueno. A ver, ¿qué tenemos? Yo tengo la tocha que he comprado. Vale, yo tengo cuatro. O sea, tenía dos de antes. Muy bien. O sea, no se hemos gastado pasta para nada. Muy bien. Es de la noche, vaya mierda, tío. Pues... Oh, la verdad. Primera, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¡Ale! ¿Qué que tenemos? Se pueden variar a la vez, ¿no? No. Mapa de texto y mapa normal. Vamos primero con el mapa de texto. Cannon Cove. Vale, ese ya me conozco el lugar. Ya está. Estamos aquí enfrente. Vámonos. Bien. Es que ya se te hace un poco repetitivo, pero igualmente mola un huevo, tío. Ah, ¿lo ves cómo me ayudas al final, cabrón Cete? Ahora sí. Claro. Ayer estaba mirando el mapa. Ayer estuviste súper mago, no me jodas. A ver, sube por ahí. Vamos a seguir súper recto, ¿no? Es decir... Vaya, no llega. Nada, cuando gire sí que llega. Ahí está. Fui. Ahí está. Y creo que ya está. Ya me hago recto. Sería... A ver. Va, un poco más. Vamos, controlala tú. Voy aquí arriba. Sí. Sí, ya la veo. Bueno, es de una línea, así que no tenemos que hacer mucho el imbécil. Es decir, encontramos lo que tenemos que encontrar y ya está. Y creo que estoy viendo un barco. A la izquierda, ¿no? Estoy viendo un barco hacia el norte. O noreste. Hacia el noreste estoy viendo el barco. Parece que viene de frente. Parece que viene de frente. A ver. Voy a apagar las luces. Sí, apagar las luces, pero igualmente es de dos o de tres. O de uno. Sí. Así que no sé. Pero puede haber grupos de cuatro, ¿eh? Si nosotros somos... No, 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 no. Sí, o sea, sí que puede haber grupos de cuatro, ¿eh? Porque yo he estado jugando solo y me he encontrado con una crew de cuatro. Es decir... No. Bueno, voy para abajo para ayudarte a aparcar. Sí. Porque viendo tu historial... Tiene muelle esta. Ya, pero tal cual... Aunque aparcarlo en la muelle, va a ser que no. No, podríamos... Sí, no. Si podemos ir recto, frenamos un poco y ya está. Es decir, tampoco... Me ha frenado un poco ahora y ya está, hombre. Eh, eh. Eh, eh. ¿Se me ha puesto el tuit también? De que yo estoy en directo. No lo sé. Eso sí que me he fijado. ¿Que va automático? Eh, no, 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 no. O sea, tenía una especie de esto de tuit automático. De que cuando empezaba en directo me ponía... Estoy en directo, tal, no sé qué sé cuántos. A mí no me funciona. Sube la vela un poco. No sé por qué ya no me funciona. Tengo que desactivar y volver a activar, pero eso ya lo he hecho. Y no me funciona. Vale. Va, bien, va, bien. Sí, sí. Luego giramos ahí 180. No te peques tanto porque luego al girar podemos dar de culo. Tira la ancla ya. Sí, ¿no? Sí. Aún podemos estar un poco más cerca. Ya. Ahí. Ahí lo veo. Ah, bueno. Sí, está bien que gires un poco. Está bien ahí. Vale, veo otro barco ahí al fondo. Me he pasado. Veo otro barco que está parado. Y a lo mejor está en esta isla. Pero claro, tiene las velas puestas. La verdad es que a lo mejor las velas puestas están hechas para... Para que se vea visualmente, que se vea ahí un barco. Ah, pero es ese, ¿no? ¿El de antes? No lo sé, la verdad. Creo que sí. Es que a lo menos se mueve. Tío. Me ha caído por mirar con el... Sí, ¿no? Tienes un catalejo y dices me voy a acercar más para ver más de cerca. Está quieto. Ya vea tanto. Oh, qué bien. Vamos a ver. Vamos a ver el mapa. Bueno, el mapa, el texto. ¿Hay algún problema, tío? Hostia, que se pone agresivo. Quieto un momento. Veo tu nombre un poco raro, tío. ¿Por? Sí, ¿eh? ¿Es que tu momento? Hostia, lo veo como si fueran dos nombres. Como si tuviera un board ahí muy raro. Ah, sí. Coño, qué puto... Tiene relieve. Qué puto susto, capullo. Estoy mirando el mapa. Mira el mapa, mira el mapa. ¿Mira el mapa? Hola. Espera un poco más. Ay. Joder, qué puto creepy. A ver. A ver, que lo leo yo desde el tuyo. Toma, míratelo. A ver. Camina desde el aventuro de lo empalado al sureste. Al sureste. Pues tendremos que ir al sureste, me supongo, ¿no? O sea, para las zonas del sureste tiene que ver... Al sureste está el hombre empalado. El hombre empalado... A ver, sur. Este es todo recto. ¿Cómo sería un hombre empalado? Es decir... Por un palo ahí... Un poco más. Ah, vale. Ya sé cuál dices. Esto es de... Este es el de la cueva... Ah, ya sé cuál es. Mira, este de aquí. Es este, el empalado. Este. Vale, entonces. Ponía... Hacia el este y noreste. Este, noreste. O sea, ¿cuántas? Este y noreste. No lo sé. O sea, nadie la ha visto, ¿no? Perfecto. Uno, no. Dos. Seis. Seis, 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 seis. Cuatro. Dica. Diceis. Ahí estamos, tío. Y ya está, hombre. Hola, Arnau. Hola, Tactic. Ahora sigue acabando. A ver si hay alguna con más por aquí. Sí, ¿no? Ah, bueno. Aquí hay algo, tío. No, aquí yo tuve un mapa de estos, de que tenía que buscar los scrolls estos, los percaminos estos, en una luz tenue, que era eso. Y había otra superguapa que decía que buscara el campfire, que no me sale el nombre ahora en Spanish. Hoguera. La hoguera, cerca de la cueva del escondite secreto, que era esa cueva, y tocará una pieza de música. ¿Esta es la isla del mapa también, o no? No, ¿qué va a ser la isla del mapa? ¿Qué va? Voy para allá y busca la isla del mapa, mientras tú guardas el cofre. Llevo... ¿Cuánto llevamos de directo? Llevamos nueve minutos, nada más. O sea, es que somos los putos, amos nosotros. Si en un momento, plis plas... Vale, un cofre, ya está. Es que no sé por qué la gente luego se... Uy, espérate, que no he visto ningún mapa. A ver cómo era. Vale, medio corazón. Tiene pinta como si... Mira, ahí está. Long cofre. Vale, no va por culo. Tenemos que ir hacia el norte. Vale. Voy girando ya esto. Girando al tope. Y esto es un truquito que veo por ahí los streamings y vídeos de que no lo hacen, porque son imbéciles y demás. Y es, elevamos anclas primero y luego bajamos velas, pero poco a poco, ¿eh? Y así el barco gira poco a poco. En vez de abrir velas a tope, le va anclas y de estrellas. Y ahora, cuando estamos en posición, lo ponemos recto y sacamos todas las velas. Me parece ser que la gente no sabe jugar. He dicho hacia el norte, pero claro, hacia el norte está también la isla por aquí. Sí, hacia el norte. Vámonos. Y pillamos viento casi más... Sí, está bien la vela de momento, ¿eh? Sí, ahora cuando giremos la vela pillará bien el asunto. Ah, no, es que va al revés, ¿no? Eso no es un truco, así es como debía ser. Ya, pero es que la gente parece ser que no pilla, no pilla. ¡Uy, mira ahí! ¡Ay, al fondo! Lo de al fondo, ¿ves que hay una especie de puerta? Una puerta. Una puerta, que hay ahí las rocas estas. Tenemos que pasar, ¿no? ¿Vamos recto? Creo que sí. ¡Oh, vamos a pasar! Con dos huevos. Esa roca la pasamos otra vez. Que me gustó mucho, tío. Luego lo hice yo solo y me encantó, tío. O sea, también iba lento, ¿eh? O sea, no me vamos a negar. Esto va mal, ¿no? ¿Por qué va mal? Sí, tienes que... Ahí está. Bueno, a ver. Ah, no, es que va al revés. Bueno, no. No, no va al revés. ¿Dónde vas? Estaba bien así. Pero no pilla el viento. Pilla un poco de viento. ¿Ves que está un poco ondulada? Si no pillara nada de viento, estaría plano. No, no. Espérate, ¿dónde está el manco central? Aquí. Esas islas... Hay mucho oleaje, por cierto. Voy a tirar un poco a la derecha. ¿Eh? El barco ese que hemos dicho que está parado todo el rato, sigue parado. No sé. Vamos a cargar los cañones. Que no me fío yo, un pelo. Están cargados, ¿no? No, que van a estar cargados. Vale. Uno aquí. Ah, no. Y otro aquí. Y esto lo dejo. No, esto me lo quedo. ¿Qué cojones? Por si acaso. Tenemos cinco balas aún. Espera, te voy arriba. Pasamos por la puerta, ¿eh? Pasamos por la... Pero vamos, pasamos por la puerta, sí o sí. Ahora, Sun League Light Cora. No sé pronunciar. Tiene las velas... Te voy a llamar Sun o Sun. Sun o Sun. Como quieras. ¿Qué tal? No. Tiene las velas puestas, pero está quieto. Sí. Es decir, no entiendo... Claro. Deben estar en la isla. Yo creo que lo de las velas es por el simple hecho de la distancia. Yo creo que estará buscando algo. Tiene pinta. Vale, nos acercamos a las puertas, ¿eh? Y detrás creo que está la isla que buscamos... No, ¿qué cojones va a estar detrás la isla que buscamos? Espérate, ¿estamos yendo bien por la isla? Es decir... Ah, es que la isla es donde está el barco. Ese. No me jodas. Sí. Que en la isla que tenemos que ir está el barco. Sí. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Hostia puta. ¿Por qué hay un cofre aquí de arriba? Ah, lo he dejado yo. Ah, vale. ¿Por qué? Porque así... Si te roban, tardan un poco en encontrarlo. Bueno. Si todo el mundo hace la misma técnica a la que empiece el juego, la gente va a tirar para arriba. Puta madre, ¿no? Es decir... No podemos poner al lado y romperle el barco. Pues va a pasar. ¿Sabes lo que te digo? Lo abordamos. Le robamos el barco. Le robamos el barco. Hombre, que no. Pero una cosa, tenemos que hacerlo bien. ¿Sabes cómo vamos a hacerlo bien? Tirando con el cañón, ¿no? No, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Pasamos al lado, yo salto y le robo el barco. Y tú tiras para adelante, ¿vale? Vale. En marcha, lo hacemos en marcha. Pero yo tengo que ver si hay alguien... Es que si robamos el barco y tiene un cofre... Vamos, 10 y 10. Tienes que ponerte muy al lado. Espera, te voy a subir arriba para tener mejor... Aunque me haga daño. Voy arriba y para tener mejor salto. Eso, avísalos. Perdón, perdón. Quería subir. Uy, Dios, estoy nerviosito, ¿eh? Quiero hacerlo bien. A ver. Es que aparte que está muy alejado de... De la isla. No veo a nadie en la isla, ¿eh? Aunque también esto es una... Una beta y... Tampoco veo a nadie en el barco. Ponte... Pégate al... O sea, rózalo. O sea, rózalo el barco. Porque hay que hacerlo bien. O me tira el agua y la voy a tomar por culo. Como verás. Pero tú acércate todo lo que puedas. Estoy pegado, ¿eh? Acércate todo lo que puedas. Le robo el barco. Por mis huevos que le robo el barco. Ya te digo yo a ti que sí. Ahí va bien, ¿no? Tira, tira, tira. Tú tira, tú tira. Ahí va bien. Nada, tú tira. Sigue, 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 sigue. Vámonos. Vámonos. Que te ha aplastado. Vamos, salimos corriendo, ¿eh? Toma por culo el mapa. Vámonos. Venga, capullos. Que nos vemos. Vámonos. ¿Estás disparado tú? ¿Quién está disparando? Están disparando ellos. ¿A dónde? ¿En el barco? Pues estás disparando tú. ¿Qué va? Pues estamos disparando. No vamos a estrellar, que lo sepas. Ya. Gira, 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 gira. Estamos girando, estamos girando. Nos llevamos el barco. ¡Hombre, que sí! ¡Venga, campeones! Estaban disparando. Pues muy bien. Tienen un cofre aquí arriba. Como tengo en un cofre aquí arriba. Espérate un momento. Grago, intenta acercarte conmigo. ¿A la isla? No, no. A la isla no. Intenta acercarte... No. Vamos a acercarnos y dejamos que el barco se vaya a tomar por culo, ¿vale? Me subo encima de ti porque el respawn no tienen aquí. Es decir, pueden venir en cualquier momento. ¿Dónde coño vas? Vale, ya te veo. Es que si no voy a chocar con toda la droga. Hemos robado un puto barco, tío. Pues nada, oye. Pobrecitos, tío. Estaban tranquilamente buscando un cofre de tesoro y vino un gilipollas y le roban el barco. ¡Oh! ¡Qué susto! Vale, están en el barco. Me han tirado el agua. Me tienes que venir a buscar. ¿Qué dices? ¿Cómo que están en el barco? Están en el barco. Se han matado los capullos. Ah, lol. Espérate, espérate. Que tengo aquí a Poseidón, a quien sea. ¿Te has tirado? Sí, sí, sí. Bueno, me han tirado ellos, pero bueno. Ya está, ya está. Este Poseidón. Ya me he llevado al barco. Claro, es verdad. Hostia, el Poseidón. ¡Qué vienen! Espérate, voy enseguida el barco. Ya estoy contigo. Vale, yo controlo el barco, si eso, ¿vale? Vámonos. ¿Batalla naval? Creo que no le he dado. Venga, batalla naval. Vámonos. Déjalo a la deriva. Ya me gustaría, pero... ¿Sabes lo que ha pasado? Que creo que he visto que ha ocurrido. Es el hecho de que Poseidón, o quien sea el tío ese que está ahí en el mar, se activa. Viene, viene de frente, ¿eh? Pues nos metemos, tío, hostias, de frente. Yo no tengo ningún problema. Oye, Poseidón o lo que sea, pues aparece cuando el barco lo tienes bastante lejos. Y a mí eso me toca un poquito los cojones. Pero bueno, ¿qué haces? ¿Quieres cargar el de este? Está cargado el cañón. Ah, es verdad. Van de entrar a la isla. Vale, pues vamos al otro lado. Le hacemos una encerrona. Venga. Hoy es el directo de... 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 Grand... Eh... Deep... Eh... Shit. Te tienen que llevar a este juego. Muy bien, vamos. Estamos pillando la corriente. Pues mira, se ha pasado eso. A mí no me gusta, tío. Porque yo le he robado el barco legalmente. Es decir... Aunque creo que no he visto a nadie más. Creo que es uno solo, ¿eh? Ah, solo era uno. Sí, sí. Eh, eh. Veo el barco que está aún parado. Va a ocurrir lo mismo. O sea... Está parado. Está parado. Veo una vela que está parado en el otro lado del... del... Del este. No, yo veo una velita. Yo desde aquí sí que la veo. Vamos, va a ocurrir lo mismo. ¿Te pones tú los bandos y me cojo otra vez el barco? Venga. No tengo ningún puto problema, ¿eh? Y este lo estampo. Es decir, cojo el barco y lo estampo contra él. Yo lo diría y ya está. Si lo hundes, va a hacer respawn en otro sitio. A ver. ¿Sabes? Y así lo damos en el cofre y ya está. Pero es que no tenía cofre, ¿eh? He visto que no tenía cofre. Cuidado, ¿eh? Que puede... Por eso. Yo lo hundiría. Vale, pues... Ya tienes que estar tú en el cañón. Estoy, estoy. Venga. Ahí lo tienes. Como falles... Y... Armas, tío. Vaya. Sí, sí. Vas a atacar tú desde ahí, campeón. Que no puedes. Venga, campeón. Toma, eh. Sé que soy una putada, pero yo qué quieres que te diga. El mar es así. Está ahí, ¿no? Sí, nos van a atacar. Que yo soy muy imbécil. Uy. Sí, soy muy imbécil. Pero gíralo. Ya lo sé, pero es que he girado demasiado. Lo siento mucho. Tú que nos lo hundes. Oye, que estoy solo controlando el barco. ¿Yo qué quieres que te diga? Ahora estamos a la inversa como deberíamos estar. Uh. Se ha pasado muy cerca. Sí. Vale, vamos a pasar otra vez por su espalda, eh. Nos va a dar. Cuidado. Eh... Nos ha dado... Me ha tirado el agua. Estupendo. Vale, pues ya que me ha tirado el agua... Espérate. Yo voy a la isla y voy a intentar meterle. Mírate el barco. Eh... Aléjate un poco. Y... Y mírate que no tengamos ningún agujero. Eso, los agujeros que nos dicen. Ahora el problema está que estoy un poco lejos de la isla. Y a lo mejor me puede venir un tiburón. Y no pienso mirar hacia atrás. Es decir... Este juego da un puto miedo. Es que debería haber parado justamente en su espacio. Espérate, voy a quedarme por aquí. Atrás de la roca. Para tener un poquito de cobertura. Ahora cuando salga del agua. Hostia. He parado al lado de unos suministros. Muy bien. Bueno. Está bien. No veo el tío en el barco, eh. Tío. ¿Dónde estás? Hostia. Le puedo dar aquí desde el cañón. Si gira un poco... Me ha visto ya, eh. ¿Te ha visto? Sí, claro, hombre. Es que he parado a... Para... A repararlo. Me parece muy bien. Yo lo estoy distrayendo de mientras. No te tires al agua porque tenemos tuyo... ¡Uh! Tenemos tuyo un pequeño problema. Ya tenemos yo... ¿Eh? ¿Se ha tirado al agua? Más o menos. ¡Hola! ¿Qué dices? Tú un solo tiro. ¿Qué me estás contando? Te ha matado. Me ha matado un solo tiro. Venga, hombre. No me toques los cojones. ¿Qué dices? Vamos a por ese cabrón. Arregle ya... Ya estás arreglando el barco y vamos. Lo estampamos contra el suyo. Ya te digo yo que sí. Tú déjame los controles. Mola un huevo, eh. Cuando estás muerto. Pero me ha matado mal. O sea, no me jodas. Es decir... Ay, mira. Por aquí no puedo ir. ¿Qué es recargar? Recargar ni hostias. Estámpate contra él y ahora cuando venga yo vamos para allá. Que perdamos... Me da igual que perdamos el barco. Yo a ese tío lo quiero muerto. Me da igual su barco. Me da igual el mío. Me da igual. Yo a ese tío lo quiero muerto. ¿Me ha matado? Pues a por él. A saco. No, no, no. Quiero matar al tío. No, no, no. Que no se hunde ni hostias. Quiero matar al tío. Ese tío va a morir. ¿Me ha matado de un solo tiro? Venga ya. ¿Te ha matado? Sí. ¿Qué dices? Pero qué puntería tiene este. Los buenos hackers, ¿no? El buen pistolero. El barco se le está hundiendo. O sea, se va a estar parado. Se le está hundiendo bastante. Me ha metido otro cañón ahí, eh. Esto está empty, campeón. Sí, ya. Porque tenía las balas, yo. Se ha tirado. O está tirando agua. Está tirando agua. No, el barril de abajo tiene. Ya está. Eh, 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 eh. Eh, eh. Se está pirando o lo que sea. Le estamos jodiendo la vida al pobre. Se va. Está girando. Pero otra cosa no va a hacer. Estoy cargando. Claro, va a girar para que le dé con los cañones. Ya, pero tampoco... Yo estoy atacando otra vez. ¿Dónde está? Abajo. Debería hundirse ya. Está haciendo... Espérate, no, que... Espérate que venga aquí. Y nos reímos un rato. Míralo, está arriba. ¿Está arriba? No, tiene que estar abajo. Espérate. Húndelo ya. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que a lo mejor el tío está aquí. Sí que sigue disparando, pero yo creo que el tío puede estar por aquí en el agua, eh. No, no, está ahí, está ahí, está ahí. Tío, húndete ya, macho. Porque tarda tanto en hundirse este barco. Mita la mantión. Sí, ¿no? ¿Qué intentas hacer? Se la del anda. Y está sacando la bandera. Y se estampa. Muy buen trabajo. Pero ¿qué haces? Espérate, está abajo el agua, eh. Pero ¿qué es esta? Ah, ya que voy. Pero no se le hunde. Míralo. Está abajo el agua el cabrón. ¿Pero qué pasa? ¿Que tiene el barco indestructible o qué? Y me da. Me da abajo el agua. Pues muy bien, oye. ¿Qué? Me ha dado. Me ha dado debajo del agua. Cuidado que te viene, que te viene, que viene. Me ha dado debajo del agua. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Te has matado? Sí. Uy, hay más gente aquí. Que no tiene ni puto sentido lo que acaba de ocurrir. Pues vale, oye. Me ha matado dos veces el tío este. El barco lo tiene hundidísimo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El barco lo tiene hundidísimo y tiene que morir. Cuidado que te viene al barco. Y tiene dos tiburones ahí. Como el tío sobreviva. Y nos mate a los dos, sinceramente. Le he matado, le he matado. Ah, gracias. Creo que me lo voy a encontrar aquí, entonces. Míralo, aquí está. ¿Serás tú? No sé si eres tú. Vaya. Me reclama mi tripulación. Que te vaya bien. Me aplaude, debe ser ese. Venga, campeón. Vaya puntería el tío. ¿Qué ha sido? Pero bajo el agua. Bajo el agua. Con dos tiburones disparándome. Y encima yo subiendo a las escaleras. Muy bien. Que ya estaba un poco arriba del nivel del mar. Es decir, ya apenas me veía. Pero vale. Bueno. Bueno, es una cosa. Tenemos que venir a por un cofre, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo me va esto? Hay que buscar el cofre, pero ya. Es decir, porque el tío este sabe dónde está el asunto. Y va a buscar venganza. Acércate todo lo que tú puedas. Y voy a buscar yo el cofre. Que es un deseo. Sí, voy a acercarme aquí. Eh, 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 eh. Quieto. Para, 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 para. Que cabronazo está ahí. ¿Qué ha aparecido otra vez? ¿Pero qué? ¿Qué mierda me estás contando, juego? O sea... Toma por culo. Pero este pavo que tiene el respawn aquí. Sí, no sé. No, no, no. Es el mismo, es el mismo, es el mismo. Pero vamos a ver. Ya le he dado, le he dado. Sí, pero... Y ha pasado entre las piernas. Espérate, voy a por ti a hostias. Ven aquí, campeón. Dos contra uno. ¡Que te mueras de una puta vez! Coño, pesado. Pesado, tío. Estás muy cerca de la playa. Voy a revisar el barco. Tú vete a... Voy a ver si lo encuentro. Sí. Y espérate, me voy a quedar mirando el Poseidón que tiene ahí. Porque ya te digo yo que va a respawn otra vez. Porque no ha pedido a otro barco. Es decir, el tío está otra vez ahí. ¿Cómo estamos de agua? Vamos, estamos bien. Espérate un momento. Creo que está... Espérate un momento que te... Es que te conozco. Estoy en la playa. Te conozco y espérate. Aquí hay una piedra gigante. Hay dos tiburones ahí. Es que me cago la hostia. Aparece, aparece. No puedo de aparecer. Pero yo pensaba que hacía respawn en el... Yo también pensaba que cuando te pedías el barco y perdías todo, se hacía respawn. Míralo, si es que sigue ahí. Claro. Pues déjalo que pille el barco. Creo que lo ha pillado porque ha desaparecido de golpe. Al momento. Si pille el barco, se va. Es que el de este no ha parado. A ver, estoy en una roca. Vale. Creo que está por aquí. Este aún no ha desaparecido. Es que me da un poco de miedo. Bueno, ¿sabes qué? Pero ha desaparecido el... No, no. Ha aparecido y luego ha desaparecido. Seguramente ha pedido otro barco. Pero el Poseidón ese no ha desaparecido. Ah, sigue ahí. Sigue ahí el Poseidón. Vale, voy a girar un poco el barco. Voy a girar un poquito el barco porque está como muy cerca. Uy, va a girar súper rápido. Porque está como muy cerca de la orilla y nos podemos estampar tranquilamente. Creo que es de aquí. Porque has hecho un giro ras, macho. Ya, porque me has dicho, está aquí, está aquí, está aquí. Ya, ya, pero has hecho un giro súper ras que... He tirado la... Sí, espérate. Estoy girando yo. No sé si es de aquí. Vale, ya está. Ya tiro el ancla yo y aquí se queda. Estaba nada. Estaba un puntillo. Vamos a ver. Aunque no estoy seguro. Se coge el de este. ¿En qué play estamos? ¡Hala! Está toma por culo eso. Es que no sé si es donde estoy yo. Es que estamos en la otra punta de donde tenemos que estar, ¿eh? ¿Tú dónde estás? Aún cerca del barco. Vale. No, pero yo sé más o menos... Yo estoy en la otra punta. Vale. No, ahí arriba no está, ¿eh? No. ¿Estás tú o no está? Es que yo diría que es esto, ¿no? A ver. Hay que ir un de este y luego hay que tirar un poco más recto. Hay unas piedras aquí. Vamos para abajo. Ah, pues igual es aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya, ya lo he visto, pero estoy haciendo animación. Poco puedo hacer. Es que ahora que corre. Momento, vamos a mirar un montón. No, 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 porque aquí no puede ser... No, tiene pinta de ser aquí. Se me está rompiendo la pala yo. Ya, no, no puede ser. Ah, no. No sé, salió como un monito. Mira, tenemos una piedra enfrente. Sí. Que es esta de aquí, que es la circular. Luego tenemos otra piedra por aquí. Esa es la grande que sale arriba a la derecha. La que tenemos enfrente. A lo mejor es aquí atrás, ¿eh? Entonces esta. Luego tiene que haber otra piedra donde estás tú. Me sale en las cuentas. A lo mejor porque estoy un poco nervioso y quiero salir ya de aquí. Pero me sale. Espera, te voy a volver a... Tiene que ser aquí, aquí. Tiene que ser aquí. Tengo que devuelvo otra... Ah, ahí estás bien. Uy, es doradito, ¿eh? Uy, no tengo mucha vida. No te preocupes, el barco está aquí al lado. Vamos. No, no puedes mejorar el barco que pillas. Al menos hasta que yo he visto. Es decir, no sé si en esta beta... A ver, me supongo que poder... Uy, qué susto. Me supongo que poder personalizar las cosas. Yo supongo que lo van a poner personalizadas. Fénix me sigue y... Ha aparecido por ahí y no lo he visto. Me ha notificado antes el móvil que el sonidito que tengo. Lo habéis poseído aún está ahí. A lo mejor no se quita hasta que el agro de los jugadores no se vayan. No sé, o igual es que se ha desconectado. Se ha cansado de que le matásemos. Hombre, si respawneas y lo primero que haces es venir a matarnos, pues... Podrías haberte cogido el barco. Yo hubiera cogido el barco, digo. Yo creo que se ha quedado sin balas. Pues... Otra. No volvemos. No, no. Es otra, otra. Es decir, tenemos aquí dos cofres. ¿Qué vas a hacer si volvemos? ¿Dónde está lo de las balas? Abajo. En el camarote. Eh, un momento. ¿No tenemos otra pista? Ah, pongo esta. Ah, dale. Vale, este... ¡Ay, mira! Este es el de... ¡Ay, tenemos tres y tenemos un total de cinco! Pues venga. Cuando tengamos estas cinco, eh... Para casa que vamos. Y esto estaba donde estaba. Mira, está aquí al lado. Lonely Island. Sí, hacia el sur. Vámonos. Bien. En cuanto a que tengamos esta, directos, eh, para casa. Espérate, ¿cómo están las velas? De puta madre, vámonos. ¿A qué coño? Dice yo, ¿por qué no se mueve? Es que las velas no están puestas. Ya giro un poco. Ya giro, ya no te preocupes. Todo el sur, eh. Me da pena el chaval ahora. Antes me he tocado un poquito los cojones porque me ha matado de una manera de un solo tiro y dices... Bueno, vale. Pero ahora tengo pena porque estaba solo y el pobre, pues, ha tenido que frustrarse bastante. Lo bueno de todo es que no hemos cogido ni un cofre. Es decir, no ha tenido que perder nada. Porque cuando te matan y lo que sea, si no has cogido el cofre, aún tienes el mapa del tesoro. Es decir, él tendrá que venir aquí. A no ser que sea un puto cobarde. ¿Tú crees que será el mismo cofre? ¿O eso no vuelve a ser? No, 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 no. Va a ser el mismo cofre. Si fuera el mismo cofre, a lo mejor hubiéramos ido muchas veces a una isla nosotros. Y no hubiéramos conseguido el cofre porque otro ya hubiera ido. Vale, tenemos que girar. Ahora cuando tengamos esto. Hay que girar un huevo. Ah, mira al lado. Si está ahí la isla, joder. Era pequeñita. Sí, sí, sí. Ahora estoy viendo ya. Sí, esa es. Pues mira, hablando de agua, ya que han lanzado por fin el subnáutica, a lo mejor hago un directo esta noche. Voy de directos en directos. Vale, a ver. Tenemos un huevo y medio de cofres aquí, una isla muy pequeña. Ahora que tengas el cofre, lo metes en el barco y nos cagamos, o sea, salimos cagando leche. Es decir, yo aquí no espero nada. Sube, 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 sube. Sube, sube, que estamos a toda vela, a máxima velocidad y esto es muy pequeño. ¿Qué puta manía tienen la gente de aparcar siempre de frente? Vais de frente y luego giráis. ¿Qué es esto? ¿Un coche? Gira ya, con. Hay esquelititos. Que han respawniado. Ya freno yo. Tú puedes tirarte el agua si quieres. ¿Qué es esto? Algas. No son algas. Normalmente son como plantas del mar. Están muy buenas si le metes un poquito de... Bueno, depende de... Vamos a coger el primer cofre que está aquí, ¿no? Que es el pequeñito. Lo tienes más aquí, pero bueno. Luego este loot, el siguiente que está aquí en medio, está aquí. Vale, perfecto. Lo veo casi un poco... ¡Oh, mierda! Es el cofre este... Es el cofre este... Ah, campeón. ¿Dorado? No, dorado no. Es el cofre este... Ah, borracho. Ah, qué asco. Vale, enfrente de la roca. ¿Qué va a ser esto de aquí? Eh, tenemos un boquet en el boquet, ¿no? Ya, pero... Está reparado. Si... Si no estuviera reparado. ¡Bien! ¡Oh, Dios! Tenemos más. No, no, lo entregamos. ¡Joder! Lo entregamos. Yo a este lo entrego. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a levantar a este. Map Discovery. Discovered, perdón. Vale, tengo aquí dos cofres. Uno bueno y uno malo. Coge tú el malo, anda. Vale, te dejo el cofre este aquí en la orilla. Y lo coges tú ahora. Ya, cojo este y voy avanzando. Porque esto voy a tardar... Yo qué sé. La vida en llegar. ¡Ah, bueno! ¡Qué mierda! ¡Tira para adelante, tío! Me da igual que hagas... Una para la otra, pero tío, adelante, que se queda quieto mucho tiempo. ¡Qué asco! Ya llegaré, ¿eh? Ya, este cofre no sube arriba ni de Blas. ¡Ojo, ojo! Este cofre se va a quedar aquí y ya está. Vale, no te quiero tocar más. Uh, es un mapa de estos de... No, no, paso, paso, paso. Sí, es... ¿Dónde está un opus de estos ahí? Opus, perdón. Hostia, pero es largo, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso paso completamente. Vale, vamos al opus este que está aquí al lado. Y entregamos todos los cofres. Wanderers, Wanderers, que tío... Vale, esto está bien. ¿Lo han marcado? Sí. Está marcado yo, no te preocupes. A ver, Wanderers... Hostia, sí, es muy grande la... ¿Pero qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ponme el mapa que no sé dónde voy. Ya, ya, la voy a marcar. Ah, vale. Hacia el noroeste. Pues si aún no has tirado las velas. Ya, pero es que ya voy yo... Yo voy... Yo voy precavido. Yo lo hago ya. ¿Es el que tenemos ahí enfrente? Seguramente. Ahí tiene casas. Es el que está enfrente. Perfecto. Ah, coño, ya se ha abierto. Las velas. No, grago. Al otro lado. Vamos a contar corrientes, la putada. Sí. Pues el tío no lo he visto más por aquí cerca. Así que me supongo... Ya me quiere meter copyright, ¿no? En YouTube. Hay que recargar de música. Este no tiene copyright. ¿No? ¿Y este cuál es? ¿Qué música es esa? No lo sabes, pero no tiene copyright. Oh, mierda. Oh, mierda. Veo barco enfrente. Pero si es nuestro refugio. No es nuestro refugio. Es el refugio de más gente. ¿En serio? Claro. A ver. Hay que identificarlo, ¿eh? Hay que ser el mismo. Hay que... Como sea el mismo... La tenemos. Lo que pasa es que nuestro barco está más tocado. Como para ahí voy a dar una vuelta. No, no. Como para ahí... Tenemos... Es que tengo muchos cofres, tío. Tenemos cinco. Por eso. Tenemos cinco y uno de oro, tío. Y se va a parar. Espérate, espérate, espérate. Sí, se para. No, hombre. Por supuesto que se va a parar. Ya se ha parado completamente. Pues voy a dar una vuelta. Búscate otro outpost de esto. Porque no... Ah, mira, mira. Sigue, gira, 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 gira. Sigue girando, sigue girando, sigue girando. Vale, recto. Vete recto ahora. Vale. No puedo bajar porque hay muchos cofres aquí. Muchas gracias. Pon los cofres arriba porque es que si no la gente... Tenemos otro enfrente. Te lo marco para que lo veas. Y encima este nos enlaza bastante bien con el mapa de tesoro que tenemos por ahí. Y nos liberamos de problemas. Tanto él como nosotros. Fuera. Se acabó. No arriesgamos. Es que tenemos cinco. Lo que pasa que estas cosas... El que hemos hecho spawn, ¿cuál era? ¿Cómo que spawn? Ah, es el de arriba. ¿Por qué acercas tanto? ¿Por qué quieres ver los píxeles del mapa? Para ver cómo es. No, el que queríamos es el que está ahí. Es el de Sanctuary. Tenemos que llegar a Goldersand. Sanct. Que por ahí no hay ningún barco. De momento. O sea, como ya uno ya... No nos puede llamar unos putos caquetas porque antes hemos ido directamente a robar un barco. Así que... Así que lo que acabamos de hacer ha sido seguro. Lo hemos robado una vez. Pero así una putada, tío. Si lo hubiera robado y no hubiera sido tan tonto de no hacer nada, lo hubiera estrellado el barco, lo hubiera llenado de todo y entonces ya nos hubiéramos liberado de todo el programa que hemos tenido antes. Pero yo quería hacer el tonto de Fast and the Furious aquí en medio del mar, entre tú y yo. Y el juego tiene una cosa bastante curiosa de que cuando pierdas el barco te aparece Poseidon y te lleva directamente al barco. Esté reparado o no esté reparado. Porque yo jugué solo y cuando me reventaron el barco morí... No, morí no. Me reventaron el barco, cogí a Poseidon, que lo que sea, y de repente aparecen en el barco... No, no, aparecen en un outpost. No, 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 pero aparecen en el barco hundiéndose, es decir... Ah, hostia. No sé, no sé qué hicieron. Creo que también hicieron lo mismo, me lo robaron o lo que sea. Pero aparecí yo ya hundiéndome, digo, muchas gracias, ¿no? Oye, el viento estamos un poco mal, pero si giramos por aquí a lo mejor pillamos a la... No, no, para este lado, que no tiene ni puta idea de navegar, hostia. Uy, uy, la tormenta. Uy, 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 la tormenta. Estoy mirando ya para atrás, porque no me fío del tío ese, aunque va a tardar la vida en llegar hasta aquí, pero bueno. Hombre, si tenía cofres, no creo que venga. Vale, voy a quitar un poquito de vela. ¡Ea, qué bonito! ¡Ay, pídate el que está enfrente! No hagas un giro, Rassi, el que está enfrente. ¿Qué haces? ¿Por qué haces...? Ay, Dios, me ponen de los putos nervios cuando partan, ¿lo sabes? ¿Por qué? Estoy ahí encarando. ¿Qué vas a encarar? Míralo. Pero, ¿para qué vas de frente, que luego no tenemos salida, eso capullo? Claro que tenemos salida. ¿Qué vamos a tener salida? Venga, echa el anglo. Está, perfecto. Has hecho un puto derrape de milagro. Mira, aquí podemos salir. Perfecto. Voy a coger el cofre malo primero, porque es que no me gusta nada. ¡Joder, qué asco! A ver, una puta... Vale, ya está. Llego, 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 llego. ¡Oh, oh, he llegado! Ahora la cosa es no caerme al agua. Y encima estamos... Madre mía, estamos al lado de la mano por culo del vendedor de este. Estamos al lado de tocar el punto. Muy bien, ¿no? Cómo odio este cofre, ¿eh? Yo porque necesito la pasta, pero... En realidad no tanta, pero me da igual. Es decir, son cofres que hemos conseguido legalmente, por así decirlo. ¿Se pueden enterrar cofres? Pues no creo, ¿no? Esa es una buena función, la verdad. A ver, quieto, parado. ¿Dónde coño estoy? ¡Oh, Dios! Ahí llegamos, ¿eh? Llegamos. ¿Qué lejos está? Está lejísimos. Venga, va. Venga, va. ¡Eh, no me he caído, eh! En ningún puente me he caído. Bien hecho. Toma, pa' ti. ¿Te tomas una cerveza antes? ¡Dios! A lo mejor tú contrarrestas si te tomas una cerveza. Porque ya está emborracho y no te puede emborrachar. O sea, habría que probarlo. La tormenta. Pues sí, que hasta, sí. Te he dejado uno. No, porque he bajado dos. Y uno está en el muelle. Ah, muy bien, ¿no? Es decir... Al lado de una caja. Ya, como no hay cajas en el muelle. La primera que te encuentras. Me he encontrado el milagro. Me lo sapas. Llevamos ya 40... Llevamos ya 40 minutos. 45 minutos. Este, qué corto se me hace la cosa. Uy. Ah, aquí está. 206, eh. Está guay. Está bien. Prácticamente creo que hay que recuperar en versión de las dos... Sí. De las dos misiones que he hecho antes. Bueno, que he hecho antes. Que he comprado antes. Ya puedo... Ya puedo... Ya puedo comprarme el grado dos. Y quedan las buenas ahora. De misiones. A ver. Sí, me puedo comprar ya. Hostia, el grado dos cuesta 1200, tío. De pasta. Es que la cosa que va subiendo. Y la cosa... Que las misiones te va dando cofres con mayor pasta. Pero al mismo tiempo... Como no llegues a entregar el... El cofre y demás. Claro. Ay, Dios. La tormenta, tío. Está aquí al lado. Está lloviendo ya. Sí. Lo mismo, nos quedamos aquí un rato antes de que venga... O sea, de cuando pase la tormenta. ¿Te puedo hundir el barco? Mm-hmm. Bastante. ¿Cuántos cofres tenemos arriba? Te los dejo aquí. Y yo me voy a poner otro. ¿De cofres ya estamos? ¿Cuántos...? Sí. El que vas a coger tú y el que queda aquí a que vayas. Vale. Vale. Uy. Me ha hecho como un... Bueno. Salecito. No veo nada con el sol de cara. Y realmente está súper guapo el juego. Está muy currado. Igual este sol se han pasado un poco. No. Yo creo que está bastante bien. Porque hace un poco así de efecto con la humedad del aire. Del... Del... Del de este. ¿Cómo se llama? Del... De la tormenta. Tengo aquí otro. Es que tengo un gusto de comprarme la pala esta. Pero... De momento no. Por si acaso. ¿La de oro? De todo esto creo que le tengo la pala mala. No sé por qué. Tengo la pala mala. Por aquí me puedo comprar cositas, ¿no? Estoy incluso pensando en comprarme otra cosa. ¿Eh? A ver este es... ¿Qué vende esta? Ah, no. Este es el que vende cosméticos. Sí. Y luego no hay más, ¿no? Porque el que tenemos aquí arriba no está. Este no está. No, no está. No está puesto. Una lástima. El que vende... El que vende cosméticos, sinceramente, yo... Comprarme cosméticos en la tontería extrema. Primero, no te puedes elegir el personaje. Te lo dan así, aleatoriamente. Le voy a comprar la pala esta. No sirve mucho, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Hola, cuatro. El trabajo sigue sirve, ¿no? ¿Eh? Me pone contando tus monedas. Esa ha quedado ahí. Muy bien. I had a problem finding that. Ah, muy bien. ¿Y esto es The King? ¿Tengan las mismas canciones o qué? Pues no lo sé. Igual suena mejor y yo que sé. Creo que no me deja comprar. Pues no compres y ya está. No. No compres y ya está. Mira. Mira aquí, mira aquí. ¡Qué brujura está guay! Vamos a robarle a esta de aquí. ¿Dónde está? Aquí. Bueno. Sí. Mira, banana es la que tienes arriba. Voy a coger esta de aquí. Coge todo lo que puedas y vamos a empty empty. Y las bolas estas. Hay que coger bolas estas, ¿eh? De cañón. Sí. Hay que guardarlas ahí en el... ¡Uh! Estamos en centro de la tormenta, tío. Es que al igual salimos ahora con el barco. Al igual cojo yo el barco ahora. Venga. Sí, hombre. No hay bolos. No, la verdad es que no. Me voy a tomar un poquito de cerveza. Hola, buenas. ¿Qué tal? Tiene una pinta. Vámonos. ¡Ea! Pues no iba yo por ahí por el mar y vieron un capullo. Bueno. Es que es un sorbo y ya te emborrachas, tío. ¡Coño! Acaba de caer un rayo en la casa. Creo que se ha quedado sin planta de arriba. ¿Acaba de caer un rayo en la casa? Creo que sí. ¿Y tú quieres salir con este puto viento? O sea... Mira, otro. Yo me meto dentro, ¿eh? No vaya a ser que caiga un rayo. No, la verdad... Bueno, llegas un... Sí, llegas tarde. Llevas 50 minutos tarde. No te preocupes. ¡Eh! Aquí hay una planta de arriba. Ah, que no se puede ir de momento, a lo mejor. Chaval. Es que fíjate arriba. Mira. Mira arriba el todo. Es que en tema de la textura y demás... Estamos en el centro centro, tío. Estamos en el ojo de la tormenta. Y no se mueve. Bueno, porque tarda un poquito. Madre mía. No, venga, venga. Vamos a coger el barco. Venga, va. Y cuando salgamos fuera de la tormenta vamos a... A coger la misión. Vamos a coger el barco con dos huevos. ¿Eh? Ah, no. Si tenemos la misión esta en concreto. Era imbécil. Sí. Anda, es verdad. Queda de dos partes. Vamos, vamos. Uy, la cerveza. Uy, uy, uy. Eso por lo que es demasiado. Vale, tenemos que ir hacia el sur. ¿Está marcada? Ya está marcada. Si la ha marcado... Uy, tío. Ah, es verdad. La gigante. No lo veo muy buena idea. Bueno, no va por todo. Te la tope. A ver, vamos a controlar esto bien. Dime por el mapa. Por donde voy. Vale. Vete un poco a la izquierda. Vámonos para la izquierda. Un poco más. Ahí va bien. Vale. Pues imagínate en un barco grande. Peleándote con otro barco grande. Pon bien la vela que no estás pillando bien el viento. Me pongo aquí. No estás pillando bien el viento. Ah, porque has girado. Ahora no. Creo que sí. Vámonos. Mira, el ojo de tormenta ya lo tenemos por atrás. Es que se lo dejo suelto. Esto es la gracia de todos. Se lo dejo suelto. Hostia, el rayo. ¿Qué ha pasado con el rayo? Ha caído detrás tuyo. ¿Qué dices? No, ha caído en el barco. En el barco no ha caído el rayo. No, no, no. Ha caído justo detrás. Escúchame, escúchame. Vete abajo y achica un poco el agua. Es que no veo yo ahora... Vale, vamos a pirmarlo. Ay, coño, que esto estamos... Ya estamos saliendo de la tormenta, ¿eh? Estamos en el borde de la tormenta. Ya tenemos aquí control. Ah, está guay. Mola, porque nos vamos del output este. Nos vamos del output este. Del primer de todos, porque había una persona ahí atracada y no queríamos follón. Y venimos a este y tenemos una puta tormenta. Está guay. ¿Vos tenéis pensado hacer un vídeo para hermanos de sake? Creo que hay un juego. ¿Un vídeo de qué? ¿De este juego? De este juego no vamos a hacer un vídeo en hermanos de sake, puesto que Eric y Potty no tienen clave. Sí, hubiera estado. Y si te haces un vídeo de hoy, en teoría tiene que haber sido publicado. Eso no lo controlo yo. Eso es Eric y Potty, a mí no me cuentes. Ojo, ojo, ojo. Ya, ya, ya. No estás aquí controlando y tengo que estar haciendo yo todo. Este, coño, estaba quitando el agua. Ya, ya, ya. ¿No la metemos? No hay problema. Perfecto. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Vamos para allá. Y no hay agua, ¿no? Afil no me echa daño, pues imbécil. A ver. Del cementerio pirata al sureste. Algo está escondido ahí. Es agua hecha para la Play 1. ¿Qué me estás contando? Pues está muy bien hecha. Si el agua está de puta madre. En el sureste. A ver, ¿qué hay? Sí. En el sureste hay un cementerio pirata. Sí, sí, sí. Ya, ya. En el cementerio pirata había... Aquí. Bueno. Si encontramos, pasó bien. Vale. Entonces tenemos que leer el mapa, ¿no? Cuando estamos en... Supongo. Sí, porque pone... Red me. A ver. Mira, aquí hay un cementerio. Ya está, lo he hecho. Ya tengo que enfrentarme a estos bichos. Podría haber un poco más variados enemigos, pero ya veremos. ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no estás en el sureste? Estoy en el sureste. No estás en el... No estás en el... Ah, vale. Sí, está más abajo. Ajá. Amigo. A ver. Encuentra... En Wanderers Well. No sé qué es eso. Wanderers Well, ¿qué es? No lo sé. Wanderer es... Es cinta o... ¿No? O igual me lo estoy inventando. A ver. A lo mejor. No, porque esto es... Esto es Rob. La... La cuerda. Pozo. ¿Hueles pozo? ¿Hueles pozo? Es ciencia que huele sea pozo. Ah, sí. Míratelo. Vale, si es un pozo, hay un pozo por aquí. Pero en esta isla... ¿Cómo está el pozo? En esta isla sí que me acuerdo que había un pozo, pero no sé dónde estaba. Creo que es donde estaba el poblado. Eh... O sea, si lo que dice... En la isla más grande, arriba del todo. Que es esta, que es la que tenemos nosotros. Wanderer es vagabundo. Casi lo acierto. Pues tiene que haber un pozo por aquí, ¿no? Pero has dicho Wander... A ver, Wanderer es well. O sea, un pozo vagabundo. Eso. No tiene ningún sentido eso. Sé que en esta isla hay un pozo, pero no me acuerdo dónde está. Hay un pozo por esta isla. Puedes a buscar el pozo. Debes ir a un esqueleto, por cierto. Otra cosa que le pilles... Ya, ya, ya lo sé. Estoy escuchando. A ver. Ah, mira, está aquí. ¿Está aquí? Coño, se lo tiene aquí al lado. Espérate un momento, vamos a cargar uno de estos. Lo de vagabundo, no lo acabo de entender. A lo mejor porque está solo el pozo, que no está robado de casas. ¿Tiene pinta? Entonces, ¿qué hay más pozos? No lo sé. Vamos a probar. Vamos a hacer nuevos pasos hacia el suroeste. Suroeste. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pues sí. Esa es aquí. Coño, qué susto. A ver, Wanderer también se traduce como... Windad. Me sigue ahora. Es una más de Versolandia. Se traduce como... Peregrino. Aparte, vagabundo. Ah, que aún no terminó la misión. No, no terminó la misión. Puede ser vagabundo por el simple hecho de que está fuera del poblado. Supongo. Pues mira, ya han prendido dos putas para... Pero Well, sinceramente, no me cuadra como que es... No me ha suena nunca que... Yo no lo sabía, que era el pozo. Mira. Claro, ya se aprende algo nuevo. Lo ves, para que luego digan que el juego no se aprende en nada. Es que Well, yo lo entiendo como bien. No. Sí, Very Well. Pero claro, no sé. Vale. Pandel Valley. A ver, ¿dónde está Pandel Valley? Está por arriba acá. ¿Sí? Pues yo me voy a mirar para abajo. Míralo. Por arriba. Madre mía. O sea, está arriba. Vamos, no, no, vamos. No podemos... Vamos. Desde donde estoy yo hasta arriba. Ya, ya te va por culo. Sí. El sur es el nuevo norte. No te jode. Vámonos. Mira lo que monos. Están ahí esperando. Nos vamos... No, nos vamos ya, ¿eh? Venga. Nos quedamos. Ahí nos quedamos. Nos vamos. Oye, tío, que será mío. Bueno. A todo esto... Let's go, ¿no? Arriba, sí. A ver. Nosotros vamos... Vamos como vamos. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Hacia el sur, ¿eh? O sea, 180 y para adelante. A vavor. ¿Tú sabes cuál es el vavor? Y estribor. Y popaproa. Lo bueno de todo es que mi padre es patrón de... Vavor es la derecha, ¿no? Una cosa. Mi padre es patrón de yate. Que me podía haber aprendido algo de esta mierda. No lo hice. ¿Y dónde está el yate? El yate no está. No tenemos yate, tío. Es patrón de yate. Puede conducir un yate, pero la cosa es tenerlo. ¿Vale? O sea... Ah, vale. Eso es muy distinto. Tener un yate... Es mucho partner, ¿eh? Se necesita mucho partner. Es a largo plazo, ¿no? Sí, sí, sí. Para que no se lo compres. Por eso, por eso... A ver, si queréis que tenga un yate... ¿Vale? Si queréis que mi padre conduzca un yate... Os suscribís a mi canal y le dais muchas veces al botón de donar ahí abajo. Y entonces mi padre obtendrá un yate. Te harían faltado muchos... ¡Ulo! Mira que acaba de llegar la isla. Atrás. Un barco. ¿Ah, sí? Nos hemos librado, vamos, de nada. Sí, ahora está detrás de la isla. Nos hemos librado en nada. Suerte, digamos, salió un tormento. ¡Eh, eh, 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 eh! Veo un barco enfrente hundido. Uy, eso puede significar muchos cofres, ¿eh? Nos vamos a parar en ese barco. Te lo digo yo ya. Pero no es de nadie, ¿no? ¿Cómo que no tienes? ¿Qué clase de youtuber eres? Pues uno humilde. Uno humilde. Te has metido, cabrones. ¿Qué haces? Ese barco hundido lo vamos a meternos, ¿eh? Porque yo te dije que ahí había cofres. Ahí hay cofres en ese barco hundido. Pues no había visto. Bueno. Pues vas a flipar. Está súper guapo, tío. Voy a mirar para atrás que no venga el campeón de turno. Estoy saltando como en vez de cuando me puedo subir allá arriba en ver. Exactamente. Sí, igual te caes. No, no, no. No se cae. O sea, no te mueves aquí. Está bastante bien. Ya. No, no. Si subiera de noche te caerías. Ya. Eh. Hola, Kronos. Eh. Vamos a pararnos al lado de ese barco y luego enfrente tenemos la isla. Entonces ya ahí vamos a reducir un poco. Porque vamos a toda vela, tío. Y con mucho viento. Creo que en estos barcos lo gracioso de todo es que no te puedes estrellar. Es decir, te estrellas pero no parece el agujerito. Hola, Finks. ¿Qué tal? Sube un poco más, ¿no? ¿O no? Mmm... Espérate. Sube, sube un poquito. Ten cuidado con lo que viene a ser el aire, ¿eh? No sé hacia dónde va. Vamos a mirar un poco alrededor. No vaya así que encontremos gente por aquí mala. Tira, tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante. Espérate un momento. Quieto, 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 quieto. Yo creo que aquí está. ¡Vámonos! ¿Y por dónde entonces? Por aquí, es un barco de cuatro. Ven, ven, ven arriba. Entonces, ten cuidado que aquí puedes marearte un poco porque está un poco raro el asunto. Sí, está un poco raro. Vale, ya que te digo, incluso vamos a coger bolas de cañón, yo al menos. Vale, no puedo llevar más. Vale, entonces más por aquí abajo debería estar... Mira, aquí hay bananas. Fíjate lo que te digo. Sí, mira, puedo coger... Mira, un cofre de tesoro, perfecto. Tenemos uno, ¿eh? No, tenemos dos, tenemos dos. Voy a coger un poquito de aire, a ver si puedo. Marear un poco esto. Uy, cógete el segundo... Cógete el otro cofre de tesoro, anda. ¿Pero dónde está? Ahí, ahí enfrente, en esa jaula. Cógete el cofre de tesoro. No me jodas. Ya me gusta. Ya me gusta. Tío, que es un trabajo en equipo, joder. Yo he cogido uno y tú coges el otro. Vámonos. Es un cofre gratis, joder. Ya, no sé ni cómo estoy subiendo. Venga, no te quejes. Pues voy mejor, ¿eh? A ver, cuidado, que táctil ha buscado en Google. Proante delante. Popa, atrás. Vale, popa, podemos... Vale, popa, atrás. Pero no me estoy ahogando. Vavor, izquierda, estribor, derecha. Bien. Ay, Dios. Me ha agrado, tú puedes. ¿Quieres subir? ¿No puedo subir por ahí? Voy a mirar si por aquí viene gente. Espérate, voy a dejar las balas de cañón. Primero de todo. Tenemos diez, ¿eh? Tenemos poquísimas. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Aló. Irregular. Voy a hacer otro vistazo. A ver si nos hemos dejado algo. Y quédate en el barco vigilando que no venga nadie. Joder. A ver, a lo mejor por aquí atrás había algo. No tiene pinta, la verdad. Anda, mira. Tienen lapas pegadas y todo. Enti, 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 enti. Mira, comida, perfecto. Voy a coger unas bananas. Pues no padece y venga nadie. Ah, sí. Barco. No me jodas. Voy para arriba ya. Al sureste. Voy para arriba y nos vamos ya. Y nos vamos a la isla. Y creo que... No, está moviéndose vacio a la isla. Que queda atrás. O sea, que es la que... Pero si no te salta el copyright por tener la perla negra. No, es que el copyright... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ese marco! ¡Cagando leche ya! Va a donde tenemos que ir. No. Sí, sí. Donde tenemos que ir está enfrente. ¡Ay, me cago en la puta! No, no. Está ahí. Y ya ha parado las velas, así que... Va a bajar. Grago. ¿Cuántas cofres tenemos? Grago, grago. ¿Qué? Hacemos el robo 2.0. Robamos el barco grande. Venga. Pasas por al lado y yo me tiro al agua. Voy a dejar esto un poco más abajo. Espérate, ¿qué tenemos delante? ¿Eso es un output de estos? Tiene pinta. A ver. Creo que no. No, no, no. No es uno de estos. No. Es que no hay ninguno. No, no hay mucho cerca. No, está muy el ojo. No, el que teníamos detrás. Sí. Vas a morir. Espérate un momento. Revíntele de cañonazos. No estaría mal la idea. A la mierda. Ahora, Zerky, ¿qué tal? Vamos para allá. Vamos. ¿Cuántos cofres tenemos? Tres. Bueno, yo realmente he recuperado la inversión de antes. Y creo que tú también, así que no tenemos nada que perder. Vámonos, con dos huevos. ¿Ha parado? Ha parado, ha parado. Es decir... Se ha murido un poco más. Es decir... Bueno, o sea, ha parado, pero se ha movido un poquito más. No tenemos... No hay... Vamos a ver. Robamos... Espérate, vete, vete. Vamos a hacerlo esto bien. Si hay que robar el barco, tenemos que hacerlo rapidito. ¿Me explico? Sí. Con lo cual, que tenemos que pasar casa al lado. ¿Qué pasa al lado? Creo que están en el barco. Vamos a intentar... ¿Podemos intentar ser amigables? Ah, no. Es la farola. Es que creo que no hay chat de voz global. Espérate. Vamos a intentar ser amigables. Audio... Proximity... Ah, sí. Sí que hay. ¿No? Creo que sí, ¿eh? No, no. Intenta no atacar. Salta o algo y demás. Vamos a intentar ser un poco amigables. Pero voy a ver cuál es la tecla. No lo veo en el barco, ¿eh? Uy, que tengo huevos, ¿eh? Tengo huevos y voy. ¿Piratex con la G? No. Espérate, que nos vamos un poco. Que ha dicho algo. Que nos... ¡Ey! Espérate, frena un poco, frena un poco. Da igual. ¡Hostia, que nos estampamos! ¿O no? ¿Cuál es? No me acuerdo cuál era la tecla. No sé cuál es. Creo que es que es la X. Te guarda la Z. Te saca una opción. Espérate. La T, la T. Espérate. Voy a sacar el candelabro. No, no. Para hacer señales, yo que sé. Vamos a intentar... Es la Z. ¿Cómo? Decidme cosas en... 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 ¿Qué haces? Así sin querer. Tú estás tonto, ¿verdad? No es la Z. No es la Z. Eh, mira, mira. Se van, se van. Se van. Los dos asustados. Los piratas más enemigos del Mediterráneo. Es que acojonamos. A ver, acojonamos bastante. Es decir, viene un barco pequeño contra uno grande que la gente dice, tal vez quizás deberíamos irnos. Ah, yo quiero utilizar el barco grande, tío. Me encantaría utilizar el barco grande. Ah, es la Z, ¿no? No. La Z hacen cosas. No, ¿cómo era? Con la T, manteniendo T, la I, H, F, R... Era un botón de eso. Sí, es verdad. Yo escribía algo una vez. ¿Verdad? Sí. ¿Pero con qué botón era? Con... La F... Creo que estaban buscando cosas por ahí en el mar. ¿Se piran o qué pasa? Tiene pinta de que se piran. No giran más, eh. Yo creo que sí, que se van. Eso es, eso. Sí, en Morse ya sé cuál es el de este. Lo tengo aprendido por... Ah, la G. ¿La C? No. Sí. Ah, la G. La G, la G. Y la F more. O sea, tócate los huevos. Morse, ahí está. Pero no puedo... Que nos han escrito como cuatro veces eso. Sí, pero es que somos imbéciles. Íbamos a toda vela y hemos pasado de lado. Y es en plan... Y nos vamos. No sé si lo leen ya. Creo que no. No, no lo leen ya. Se van al barco este que hemos ido nosotros. Creo. Sí. Bueno, pues... Nos quedamos en la isla. Nos podemos arriesgar a que nos roben, la verdad. Ya. Espera, voy a... Voy a entrar un poco. A ver si se desbloquea. Así podemos ver más o menos qué tenemos que hacer, ¿no? Se van a parar en el barco. No están frenando, eh. ¿No? No, están pasando un poco de largo. Están cogiendo un poco de viento. Están girando algo. No sé qué están haciendo. A ver. ¿Por qué están en plan de río ahora? Lo intentan buscar tú. Hola, tienes ron. Debería estar... Debería tener esa opción. Vale, tengo que ir al centro. Y encontrar un túnel. Bueno, un túnel y que parece una boca. Un túnel que parece una boca. Creo que ya lo... No, eso es un pájaro. Eso no es. Se están yendo un poco... Es que me da un poco de miedo. No sé qué. No, 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 no voy a negar. ¿Te encargo a ti que busques el cofre? Sí. Estoy por aquí. No, no. Se pira. Oficialmente se pira, eh. Una lástima. Si no estuvieran en el barco, os lo digo yo, ya. Entraría directo. Porque no hemos frenado antes. Que si no, podíamos haber hecho una interacción aquí. Hubiéramos interactuado con gente. Tenía que entrar. No, 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 no. Están... Me cago en la puta. Están viniendo. ¿Están viniendo? Están viniendo. Están viniendo. Pues, dile saludos a mí. Hablas. Ya. Con la G y la F. A ver, vamos a ver qué es esto. I see a ship. Looking good. Something in the water. I see a pirate. Dile a Joy. It's a close. Pero no tengo a Joy. Sí, dale la F. ¡Que le estoy dando a la F! Pues G, F y te sale a Joy ahí. ¡No me sale eso! ¡Le estoy dando! Menuda mierda. A mí sí que me sale. Vamos a tener una comunicación entre otro barco pirata pésima. ¿Vale? Esto va a ser... Esto va a ser legendario. Espérate, vamos a hacer una señal así en plan... ¡Echate voz! ¡Hola! Muy buenas tardes. ¡Ey! Que estamos aquí. No. Cuidado con nosotros. Tengo un puto cañón. Yo no tengo miedo de utilizarlo, ¿eh? ¿Es esto? No van a disparar, ¿verdad? No van a disparar. Sí. No sé. Hay uno en los cañones. Mal rollo. Un momento. ¡Ey! ¡Pues buenas! Creo que no es esto. No me digas que nos van a dar un cofre. ¿En serio? He visto un tío saltando con un cofre. ¿Qué dices? No puede ser, no puede ser. ¿No me han dado un cofre? Tengo que salir. ¿Qué? ¡Que tiene un cofre en la mano! ¿The fuck? Hola. ¿Qué hijos de puta? Nos van a dar el cofre y llorón. ¿The fuck? Es que vienen. No sé cómo escribir. ¡Aye! Mira, me aparece ahora esto. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿What? Nos han dado un cofre. ¡Thanks! Vamos a decirle gracias. Es el llorón. Sí, es el llorón. Los cabrones nos van a dar el llorón. Hostia, pero va. Espérate, espérate. ¡Ay! Dios, espérate. Se saca el trabuco el tío. ¡Este juego es la hostia! ¡Este juego es la puta hostia! ¡Es que me cago en todo! Están teniendo su barco. Porque nos van a dejar el cofre y se van a pirar. ¡All to get it now! ¡Attack! Hostia, ¡qué guapo, tío! Hay que encender las velas, tío. Que estamos muy apagados. Sí, el pueblo está quitando el agua. ¿Qué dices? Sí. ¡Ah, mira qué amables! O sea, claro, qué cabrón. Nos van a dejar aquí tranquilamente y luego se van a alargar y nos van a dejar el cofre. Y se van a arreglar. ¡Hijo puta! Que me ha matado. ¿Qué dices? Me he metido un espadazo. Oye, 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 oye. Qué mala gente. ¿Al final no me va a matar? Bueno, sería muy propio de pirata eso, eh. También me ha matado. Ah, que te ha matado. Sí. ¿Qué dices? Que sí. ¡Hola! ¡Qué cabronazo! A ver, me voy abajo. ¿Te ha matado? Me está matando, sí, sí. A ver. Oye, tío. ¿En serio? Ah, eso es muy de pirata. Bueno, ha estado guay el asunto, ha estado guay. Pero ha sido muy de pirata esto. No me vengas aquí siendo tan amable. El rebelde del grupo. Tío, ¿en serio? Yo estaba guay. Venga, hombre, con nada. Toca saque Brink. No puedo, tío. No está adentro. Los piratas no tienen código. Pero es una putada, tío. Porque ha sido guay, ha estado guay. Nos podíamos dejar el cofre y haberse ido. O da igual. Haber tomado unas cuantas copas. Pero no. Tienen que venir aquí a hacer el de este y luego cortarlo. Si vienes a dar caña, hubiera lanzado ya el cañón directamente. ¿Qué ha pasado? Me están disparando, ¿verdad? Sí. Nos vamos. Vamos bien. Se ha tirado. Y ha fallado, creo. ¿Cómo que se ha tirado? Se ha tirado uno con el cañón y ha fallado. Yo aún no estoy. Estoy aún viendo las estrellas. Se hunde. Se hunde. ¡No me jodas! Estoy llegando, tío. ¿Lo veas? Pues no. Hola, muy buenas. Pues ya puedes repararlo. Ah, voy a repararlo entonces. ¿Nos estamos yendo, por cierto? ¿O estamos quietos? No, no. Estamos en movimiento. Vale. Pues se ha cagado, se ha cagado. Anda. Uno se ha tirado, así que no nos van a seguir. Lo bueno de todo es que me han quitado vida. Vícate a esos 10. Porque he reponido. Me han quitado los cofres, ¿no? Supongo. Me supongo. A no ser que hayan llegado ahí arriba directamente. Pero no sé. No sé dónde estamos yendo, por cierto. No sé si hay alguna roca por aquí cerca. Nos hemos ido, ¿verdad? Sí. Vale, a ver. Voy a revisar todo el tema. Tú mírate el hecho de dónde estamos. ¿Dónde vamos? Mira, veo aquí un outpost de estos. Nos vamos ya para allá. Un poquito de esto y vámonos. Bueno, ¿para qué? Uy, ¿what? No sé. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos un cofre? ¿No tenemos cofre? Me he caído. Joder, tío. ¿En serio? Pero que estaba abajo. Oh, de verdad. Intenta subir. Así puede. Voy a mirar arriba si tenemos cofres. Ah, ha sido cosa del juego eso, ¿eh? Ya, tío. Pero no sé. Estaba abajo sacando agua. No tenemos cofres. Nos lo han quitado todo. Nos lo han quitado todo y quieren venir. Así que si no viene ya... ¿Están viniendo? Sí, están viniendo. ¿Para qué? Para matar, ¿no? Porque esa es la gracia. No sé por qué. Sí, ya nos lo han robado. Ya, ya lo sé. Ven ya corriendo. ¿Estás allá o no? Me ha matado. Perfecto. No sé quién. Por si era un tiburón o no. ¡Cabrones! ¡Ah, ah! Ahí he fallado. Ah, me ha metido un cañonazo. Hay otro tío aquí también. Muerto. Téme ser suyos. Vale, pues muy bien. Tenemos una persecución. Todo muy correcto, ¿no? Hay dos. Vamos a intentar coger un poquito de viento. No, el viento sería al revés. Pero bueno. Si vamos en contra... Es que si vamos en contra del viento, ellos serían un barco más grande. Entonces nosotros tendríamos la ventaja de ir más rápido. Que uno agarre el cañón. Venga, hombre. Ya estoy aquí. Así no hay balas. Disparar con el franco. Vamos a ver. Si esas ideas ya las tenemos bien. Pero el problema está que son cuatro personas. Están muy lejos. Es decir, tenemos posibilidades de escapar. Nos hemos quedado sin cofres, pero... También nos abrimos. ¿Dónde está? Atrás. Nos estamos dejando atrás. Es que... Solo un barco grande. Y nosotros somos un barco pequeño. Esa es la gracia. Lo van a disparar. Sí, con esta sola no vamos a poder disparar fácilmente. Pero es que ellos tienen dos cañones. ¿Cuántos cañones? Cuatro cañones. Y dos personas pueden estar ahí. Ya. Cabrones. Pensaba que podíamos ser amigos. ¡Cos de puta! Qué lástima, tío. Pues ya está. Ya no me puedo fiar nadie de este juego. A la primera que vea, al primero que le disparo. Si es que consiguen eso. Es que no sé para qué disparas con el de este. Si no llega el disparo. Sí, sí que ha llegado. No, no llega. Cae. Tiene una pequeña caída al final. Vale, a ver. ¿Qué hacemos? Tenemos que irnos a este mapa. A este mapa. A este lugar. Pero claro. Cancelo. A ver, se puede cancelar. Sí, ¿no? Ya, pero es que si lo cancelas nos perdemos... Nos ponemos en el cofre. Y lo que ya has pagado por él. ¿Qué me estás contando? Que ahora la isla nos dispara. Muy bien. Qué bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? ¿Va o no? No, va al agua. Vale, pues ya estamos cagando. O sea, es que esto es una risa. Que nos persigui... Que nos dejéis en paz. Que eres un puto barco. Mira, se acabó. Toma por culo. No, no. Dame los mandos. Dame los putos mandos. Dame los mandos. Se acabó. ¿Guerra? Pues vamos a tener guerra. Toma por culo. No tenemos cofre. No tenemos nada que perder. Me parece estupendamente. Estamos a contra el viento, ¿no? No, vamos a ir a favor del viento. De frente. De frente. Con dos huevos. De frente con dos huevos. Y se acabó. Y nos estrellamos. Y nos metemos de hostias mil veces. Y respawnemos. Y vamos a respawnear en otro sitio. Porque es que... No, no, no. No me hagas el tonto. Tira, tira para adelante. De frente, de frente. Nos estrellamos. No, no. Que nos vamos a estrellar. O sea... Que sí, que sí. ¿Tú sabes los caballos estos de la Edad Media? Pues lo mismo. O sea, aquí no... Aquí no... Y ya está. Toma por culo. Coge bien el viento. Gira, 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 gira. El viento está bien. Empaca, que nos estrellamos. Nos estrellamos, cabrones. Que nos estrellamos y a tomar por culo. ¿Qué pasa, hijo de puta? Me ha matado. Ah, no, no me ha matado. Ajá, yo le he matado a él. Pringado. Vámonos. Ahora, gira, gira, gira. ¿Has disparado tú, cabrón? Coge balas. Esa le he dado. Nos estrellamos y ya está. Si es que no tengo... Hostia, espérate un momento. Que nos hemos estrellado. ¿Qué decir? ¿Cómo? ¡Mierda! Que no podemos, que estamos estrellados. Es que tenemos aquí un montón de agua. Da igual. Da igual, venga, vamos. Vamos a estrellarnos. No salta. Que no salta. Claro que no van a saltar. Qué cobardes. Ahí ya que va. Te doy. Por el agua. Oh, mierda. Hostia, el agua, pero vamos. Ya, eh. Venga, huy, anda. Tenemos madera. Sí. Pues ya estás tapando el de este. Creo. Tapa, tapa, tapa. Tú tapa, tú tapa. No, no tenemos. Hasta luego, Lucas. ¿No tenemos madera? No, no me deja cogerlo. Ah, sí, espera, tengo, tengo. Tengo cinco. Estoy quitando un poco el agua al mismo tiempo que estoy conduciendo el de este. A por el One Piece, Perseo. Vamos a ver. Primero vamos a matar a unos cuantos. Luego iremos a por el One Piece, eh. No te flipes. Que bien para por el One Piece tenemos que coger los cuatro de estos... Queda una poa, ¿no? Un Pondigrip de estos rojos. Y no tengo yo ganas de enfrentarme a Big Man. Vamos a relajarnos un poco. ¿Dónde estamos yendo? Estamos en la isla del pollo. Sí. Ya está, ya no podemos hacer nada, es decir... Pero nos están siguiendo aún. No, nos están girando. Ese es lo gracioso de todo. Es el barco. No, no, no. Este barco aguanta. Este barco aguanta. Este barco está de té aún. Pero ha estado guay, eh. Ha estado guay el asunto, tío. No me jodas. Hasta de puta madre. Esto no hace scripts, eh. Ah, sí, hay dos clips. Dios, no sé para qué hablo. Voy a recargar un poquito de arma porque no sé por qué. Me da a mí la impresión de que esto no va a terminar. Oye, el mapa y demás como que ha tomado por culo, es decir... Sí. A ver si quieres volver. Ah, no, no. Quiero dejar esto. No quiero tener balas de cañón. Necesitamos balas de cañón. O sea, la isla la tenemos de atrás. Ya, pero es que la isla está en ellos. Y nos persiguen. Que no venís a por nosotros. Que no podéis. Vamos a coger bien el viento y nos vamos a seguir cagando leches. ¿Vale? Y a tomar por culo. Que pesaos. Gran barco, mejor persona. El, 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 el... El Merry, el Merry... O sea, el Merry le lame las pelotas a este barco. ¿Tú sabes lo que ha hecho este barco por nosotros? Ha resistido de todo. Cañonazos, embestidas. Este barco es el mejor. El Merry que... Ah, no, hombre. El Merry no es nada, hombre. Vámonos. Nos siguen persiguiendo, ¿verdad? Sí, pero es verdad. Hay que dejarles... Mira, los están ahí. Hay que dejarles un poco para atrás. Van a coger ellos también viento. Pero sigo diciendo. Ellos son... ¡Oh, oh, oh! Puerta. No, esa sí que no podemos. Que yo hice... Yo me estrellé. O sea, yo hice que se estrellé alguno en esa... Mira, va. A toda vera. ¿Por ahí? ¿Por dónde? No, 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 no. Esa puerta no, olvídate. Porque no va a caber. Ahí sí que no va. Tienen detrás, ¿no? Por eso nunca llorarás con su hundimiento como Merry. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Bueno, la verdad es que este barco... Ha resistido muy buena, ¿eh? O sea... Hemos sobrevivido... O sea, es decir... Hemos sobrevivido el... Tío, aquí sigue habiendo agua. Es decir... ¿En serio? Sí. A ver si... A ver si... A ver si quitamos agua decentemente, ¿eh? A ver. ¿Puedes haber otra fuga o algo? No, no, no hay otra fuga. Vámonos. Creo que esto... Ay, ¿esto es un lugar de estos? De relajarse y demás. Lo que pasa es que aquí el... Coño, que vienen súper rápidos, cabrones. Que vienen. Pero que vienen súper rápido. ¿Qué me estás contando? Ah, claro. Porque tienen más velas, tío. Claro. Hasta que no vuelve por las nubes es el mejor barco. También es verdad. Vale. Uy, 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 uy. Que está súper cerca. Vamos a contracorriente. A contracorriente. Tenemos que ir a contracorriente, tío. Si vamos a contraviento le ganamos en velocidad. Así no, tío. Uy, 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 uy. ¿Saben? Pero podemos quedarnos en el off post. No, 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 no. Que ahí nos matan igualmente, capullo. Ahí nos matan igualmente. No, no. Necesito... Va de cañón, por si acaso. No, 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 no. Vamos a contraviento, a contraviento, a contraviento, a contraviento. Grago, a contraviento. Cuidado la roca. No te preocupes, no te preocupes. Estamos al máximo de giro. Ellos no podrán girar tanto. Pero nos podrán disparar. Sí. El viento está de frente. Vale, pues a girar esto ya. ¿Le sacamos de la esquinazo? Bueno. Más o menos. ¿Le se ha montado de la esquinazo? Porque tienen que dar toda la vuelta al... Sí, tienen que dar toda la vuelta al... Son mancos. ¡Hombre! Contra el juego fast. Hostia, qué bueno, tío. El puto juego, tío. Ay, qué pena que esté en Windows Store, macho. ¡Qué pena! ¡Ay, Dios! Vamos a contraviento, ¿eh? Completamente. No, no, no. A contraviento, pero a contraviento, a contraviento. Es decir... Contraviento total. No lo van a dejar en paz hasta que los maten. Que lo sepas, ¿eh? Estamos ya en su punto de mira. Oh, ¿ves la isla que tenemos enfrente? Sí. Tenemos que pasar entre medio de la isla grande y la isla pequeña. Eso sí que va a ser un buen... Un buen netpiste. Sí, 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 sí. Ya sé que va a ser un poco caos. Pero vamos a contraviento. Es decir... Tenemos la de ganar. Aquí. Necesitamos... Necesitamos un... Oh, ¿tenemos un barril de estos de diamita? Dime que sí, por amor de Dios. Tío, en serio. ¿Quieres hacer el favor de quitar el agua? ¿Dónde está entrando agua? ¡Ay, coño! Si tenemos aquí... Tenemos aquí uno. Es como hay una azúa. Hostia, vaya el barco, tío. Tenemos que llamar... Este barco lo tenemos que llamar de alguna manera. Porque este barco no es normal, ¿eh? Lo que está aguantando este barco... Este barco no es normal lo que está aguantando. Es una pasada lo que está aguantando. Uy, que están aquí ya. Ya, ya, ya lo sé, lo sé. Pero nosotros estamos entre... Ya estamos ya a punto de ir entre medio de dos islas. Más o menos era así, ¿no? El asunto en la época. Cómo esquivaban las cosas. No van a poder pasar en medio. Es demasiado grande, su barco. Yo creo que sí. Ah, están girando. Están girando. ¡Eh, nenazas! ¡Nenazas! ¡Sois unos nenazas! Mirad cómo nos han visto, ¿eh? Grago, vamos a tener que resistir un poco ahora, ¿eh? Tengo una idea muy mala, Grago. ¿De la derecha, derecha, derecha? ¿O por ahí? Sí. De frente vamos a... A dar de hostias un momentillo. ¡Mierda! ¿No llega? ¡Uy! ¡Hala, qué dices! ¿Te ha matado? No, que no le he dado. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué malos sois! ¡Cuántos puntos cañones! Pero, ¿cuántos cañones tienen? ¡Cuántos cañones! Esa le da. ¡Vámonos! Esto lo vi en la película de Piratas del Caribe. ¡Vámonos! ¿Qué? Esto, el derrape que acabo de hacer. El derrape que acabo de hacer no se lo creen ni... No se lo creen ni ellos. Hacer un clip de stand-up, por favor. Me va a encantar el puto derrape. ¡Madre mía, qué puta magia! Ojo, se han quedado quietos, ¿eh? Claro, porque tienen que hacer el derrape ellos también. ¡Oh, Dios! Y no los han dado ni una sola vez, que eso lo pone de todo. Quiero decir, que son muy malos. ¿Verdad? Es que si los he dado y yo ya estarán reparando. Ya estarán reparando. Bueno, algunos tendrán reparando, pero los demás... ¡Listos! ¡Que sois unos listos! Rápidos y curiosos. Reto mediterráneo. ¡Hostia, qué bueno el puto juego, tío! No, que vuelven. Sí, sí, van a volver. Obviamente que van a volver. Pero vamos a contraviento. ¡Ay, mira! Esa isla nos atacan. Pues vamos a por esa isla que los ataquen a ellos. Tenemos que resistir un poco los ataques, pero ellos los atacarán igualmente. Vamos a atacar así, como de alguien. Yo qué sé. De balas, ¿cómo vamos? Vacío. ¿Cuántas balas tienes tú? Yo tengo algunas. Yo tengo una. Yo tengo una. Dejo uno ahí. Otro ahí. ¿Cuánto tiempo llevamos con esta tontería? Ah, no, que estaba cargado. ¡Hala! ¡Seis clips! Hostia, os he dicho que hoy si hicierais uno, que debemos pasar de dos a seis. Hombre, con uno basta. No pasa nada. Vamos a esa isla y vamos a pasar Torrast. He dicho Torrast, que está bien. No, 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 no. Eloth, no se puede poner enlaces en mis de estos. Yo sé... Yo sé exactamente que habéis hecho clip. ¡LOOK OUT! Voy a decir eso todo el rato. Estamos hablando entre nosotros, que lo sepas. Es decir, no... Ya. Creo que he pasado rozando al tío este. ¿Tocas? Creo que sí. ¿Al de la cabina? Sí. Bueno, el de la cabina. ¿Al que conduce el barco? ¡Eh! ¡Nenazas! ¡Nenazas! Que veis dónde vamos y no vienen. Vamos a girar por el otro a nosotros. Por el que vamos por aquí, ahora vamos a girar por aquí. Y hacemos toda la triquiñuela. Se han acordado, ¿verdad? Sí, porque saben dónde vamos. Ah, ¿qué van a hacer? Pero si estamos cerca, no disparan estas. No han disparado de momento. No, pero no era la otra. ¿La de la derecha? No sé, da igual. ¡Eh! Se han dado la vuelta. No, se han dado la vuelta porque pensábamos que iban fuera a la derecha. O sea, por la izquierda. Espérate, ¿a vabor? A vabor. Y luego hemos ido por estribor. Y ellos han hecho completamente a vabor. Al barco lo llamarás el submarino. Ya sabes, por estar tan tiempo un día en el froto. No está mala idea. Llamarlo el submarino. Madre mía. Se van ya, ¿no? Todavía. Sí, yo creo que sí. Ya está. Ha estado bien la risa. Hemos aguantado contra cuatro jugadores. Dos personas. Es decir. La burrada que hemos hecho. Que ha estado bien. De isla en isla. De isla en isla y disparo porque me toca. Se han parado ya. Ya está. Ya se pira. Bueno. Ahora la cosa está en dónde estamos y dónde vamos. Es que si queremos volver ahí... Mira el mapa que tenemos. Es el follón que hemos hecho. Mira el derrape. Eso ha sido mi derrape. Eso ha sido mi derrape. Hostia, lo del derrape me ha matado, tío. Es que ha sido buenísimo. Lo estaba pensando y digo... Podemos ir, ¿no? No, no podemos ir. Ellos están por ahí, tío. A ver. A esta. A esta. Es que están justamente en la isla donde vamos nosotros. Van para allá, ¿eh? Esta. Yo creo que iban a la... No, no, no. Es que se han parado donde estábamos nosotros. Y a lo mejor nos han visto. Ah, vale. Que tenemos que ir al valle, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. Van a la isla donde tenemos que ir nosotros. No podemos ir de momento. Pues la cancelamos. Es que no se puede activar otra, ¿no? Se cancela y se puede activar otra, pero no sé yo, ¿eh? Pero si la cancelas, ¿te la devuelve o...? No, 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 no. La cancela y la cancelas. Se te pierdes en la pasta. Es como, por ejemplo, Monster Hunter. Cuando pagas para una misión... Que está da igual. O sea, ya hemos perdido los cuatro cofres de la misión. También es verdad. Yo iría por otra. Yo iría a intentar conseguir un poco de suministros, la verdad. Sí, también. No hay nada por aquí, ¿no? No, no, no. Mira, ahí veo un opos de estos. Vamos para allá. Pues vamos. En suroeste. Pero al mismo tiempo voy a mirar por el mar a ver si encontramos... ¿Qué es esta? ¿Qué pasa si tiras el agua en medio del mar? Pues hay unos peces muy amables que se llaman tiburrones que te acompañan al fondo del mar. Con lo cual que tienes que frenar... O sea, el barco se pira o si vas con compañeros, pues que te vayan a buscar ya porque es que si no... Vamos, mal. Son piratas de agua dulce. Qué cobardes. La verdad... A ver, hemos tenido una gran persecución y ha estado súper guay. O sea, sinceramente. Joder, hemos estado como media hora perseguidos. Pero escúchame, ha estado súper guay. O sea, ha estado de puta madre. O sea, me ha gustado mucho la sensación que hemos tenido. Me ha gustado mucho. ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! Aquí tenemos suministros. Frena, 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 frena y tira el ancra. Bueno, tira el ancra. Ah, lo veo. Cogemos todos los suministros que podamos. Y lo guardamos en el... ¿Por qué no puedo tirar? Para adelante. Esto... Vacío... Vacío, vacío... Bueno, vacío... Plátanos. Vale, vámonos. Creo que pillo yo. ¡Oh! Ese es el tiburón que te he dicho antes. ¿Quién era? Hay un tiburón aquí. Sí, hay un tiburón. Ya estás corriendo. A tomar por el culo. ¿Te has pillado el Monster Hunter World? No, no puedo. No tengo... ¡Ah, coño, que lo tomo aquí! No tengo PlayStation 4. Lo siento. Bueno, a lo mejor me estaba persiguiendo a mí el de este. Pues no sé, yo me subí encima. Ya le he disparado, le he disparado. ¡Uh, que son tres! No jodas. Eran tres, eran tres. Ya está. Vamos a guardar nuestras cosas por aquí. Me subí encima de uno. Vale, tenemos un total de 10 bolas de cañón. No se pueden dejar... 12 bananas. Y 10 planchas de estos de madera. Es con la R. 15, 15. 15, bueno. Y voy a dejar balas por ahí también. 14 y 15. 15 y 15 con el de abajo. Bueno, pues ya podemos continuar. Yo creo que hasta... Sí. Ah, está guay porque ha sido 100% pirata. Son amigos y luego nos traicionan, tío. Y luego tenemos aquí, tenemos ahí un montón de... Bueno, tenemos que girar ya, por cierto. Es decir... Te apuñalan por la espalda. Bueno, a ver, era normal. O sea, joder, son piratas. Qué pena, esperar hasta otoño como un servidor. Sí. A ver qué tal sale el juego. Porque siempre han dicho eso de Monster Hunter World. Siempre han dicho eso. No, para que los servidores o para que el juego esté muy bien. Y cuando sale es una pena. Como sale. Vale, es todo recto. Así que me supongo que es la isla que tenemos enfrente. Pues sí. No me digas que la isla que tenemos enfrente tenemos un barco de estos grandes también. No me digas eso porque ya es que he desinstalado el juego. ¿Qué dices? Hay una luz, pero... ¡Ay, joder, que hay un barco grande, tío! Pues sí, hay un barco. ¡Ay, me cago en todo! ¿Pero eso es el Opus? Sí. Joder. ¿Qué hacemos, tío? ¿Para qué queremos ir al Opus? Para coger un poquito de suministros. Creo que se va. ¡Apaga las luces! ¡Apaga las luces! ¡Apaga las luces! ¡Apaga las luces! ¡Esa está encendida! ¿Qué? ¿Ha habido una encendida? No. Se van, no se van... Vamos a aparcar al otro lado de la isla. O sea, tienen las velas puestas, ¿no? Sí, pero una cosa es que tengan las velas puestas y otra cosa es que se muevan. Pueden tener el ancla puesto. Espérate, voy arriba. ¡No tagué! ¡Joder! Diez clips, pero ¿qué está pasando en este directo? Porque hay acción... No lo veo ahora. Vale, vete donde estaba el barco grande. O sea, gira, 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 gira. Se ha ido. ¡A vabor, a vabor! ¡A vabor! ¡Ve hacia vabor! ¿Dónde está ahí? Está detrás de la isla, lo más seguro. Segurísimo que está detrás de la isla. Ah, se ha movido. Seguro. ¡Eh! Tenemos aquí gaviotas. Tía recto. ¿Recto? Sí, sí. A prueba. Tenemos gaviotas por aquí. Vamos a ver qué tenemos en las gaviotas. Pero muy lejos. No, no. Están aquí enfrente. Están aquí enfrente. Nada tendrás que... Bueno, frena ya, ¿eh? Por eso. Sí. Pasa que no veo si hay un barco por aquí hundido y ni... Pero yo no veo las gaviotas. ¿Dónde se parecieron las gaviotas? Bueno, serán gaviotas fantasmas. ¡Ah, no, coño! ¡Están aquí! ¡Para, para, 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 para! Bueno, ¿dónde? Aquí al lado. ¿Dónde están? Ahí. Voy a tirarme al agua. ¡Ah, ah, ah! Que me caigo. ¡Miau! ¡Hay un barco! ¡Hostia! Está súper profundo. Espérate, espérate. Vamos a tener que acercarnos. En este barco tiene que haber cosas, ¿eh? Hola, Poti. En este barco tiene que haber cosas. Pero no se ve desde... Ya no se ve desde arriba, pero está muy profundo. Te lo digo en serio. Este barco habrá cosas. Sube, sube. ¿Dónde está el de este? ¿Yu andan up? Está del ángulo. Me sigue ahora. Muchas gracias. Bueno, se me deja. Me traes people. Dice Poti. Hay que quedarnos enfrente. Hay que quedarnos debajo de las gaviotas. Cuidado que hay mucho... En ese barco hay gente. Te lo digo yo. Chico, cada vez tiene más luces la aurora boreal o qué. No sé. No veo los... No veo los pajaros. Vale, las veo. Aquí, un poco a la derecha. Va, ya la veo, ya la veo. Sí, se quitan las bandas negras. No veo. ¿Dónde están, tío? Es que desaparecen cuando te acercas. Mira, ahí están. Espérate, espérate. Quita un poco más de vela. Vamos a hacer un giro más ras. Un poco a la derecha. Quita más las velas. Coim, es que lo tengo que hacer yo todo. Que estás ahí en la punta. Mira, vas a estar mirando. Yo también estoy mirando. Vale, vamos a frenar aquí. Y vámonos para abajo. Dani, PGD. Está muy hundido. Está bastante hundido. Vámonos. Uy, voy a entrar en el camarote del capitán. Aquí tiene que haber cofres, eh, guapos. Ya verás que vamos a encontrar un buen cofre aquí. Y al final todo esto ha estado guay. Pues la gente que acaba de llegar, os habéis perdido una batalla de barcos entre nosotros dos y otros cuatro jugadores. Se imaginaos. Y aquí te podemos obtener también más... Debe estar en la punta de abajo. No me termina de convencer la cámara. A mí tampoco, eh. Es un poco lioso, tío, pero... No hay cofres. ¿Qué dices? Igual los han pillado. ¿Qué dices? No me lo creo. No puede ser. Voy a coger cosas. Porque es que al menos obtenemos algo. Yo qué sé. ¿Y quieres que vayamos ahora a por estos? A por... ¿A por qué? A por la isla que teníamos que ir. A ver si no están estos. Porque ya debería haberse ido. Me estoy quedando sin aire. Sí, yo también. Sube. Sube. Puedes comerte la banana en el agua, eh. Tiene así un ligero toque a sal. Sí, no. Es una lástima, tío. ¿No hay cofres? Es que no me lo creo. Es que no me lo acabo de creer. Espérate un momento. Tengo que ir. Yo creo que lo habrán pillado... Yo creo que lo siento, pero tengo que... Es que da un pudo miedo esto, tío. Si aparece ahora de repente ahí abajo un tentáculo de estos gigantes y se lleva el barco... Vamos, no juego este juego ni de Blast, ni aunque me lo regalen. A ver. Voy a coger la banana esta que... Mira, aquí hay bolas de cañón. Sí, es que yo no podía coger más. No, creo que no haya ningún cofre, tío. Es que estos barcos apenas la gente los busca. Tenemos 30 balas. Ah, bueno. Hemos utilizado unas cuantas, ¿eh? Sí. Todas. Hostia, la cámara, tío. Estoy con la cabeza torciendo porque es que la cámara es... Sí, sí. Te va girando cuando vas bajando más. Sí, 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 sí. No, pero es que la cámara está recta. Lo que está girado es el barco. Voy a mirar el camarote del capitán. No vaya a ser que aquí tengamos algo. No, aquí no hay nada. No, hay un puto tiburón. Dos tiburones. Pues ya está subiendo. Hombre, por supuesto que estoy subiendo. Joder. Vámonos. ¿Qué tal vas? Estoy aquí, estoy aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Continuamos con la misión, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Voy a dejar la paz de cañón. A ver si se han ido o algo. 25. Las tablas más de lo mismo. Tenemos 25. Tenemos 25 casi de todo, ¿no? Y aquí no. Pero bueno. Vamos a ir cosas. Vale, le han encontrado la isla. ¿Dónde estamos y dónde vamos? Uf, está un poco lejos. Era hacia el suroeste. Bueno. Sí. Oh, tío, me encanta. Es que hemos dado mucha vuelta. Hombre, no te jodes si nos estaba persiguiendo un barco de 4 personas. No vamos a dar mucha vuelta. Que he hecho un derrape en el mar, Grago. A ver si nos quedamos claros. Que he hecho un puto derrape y le he dado un esquinazo a un barco de ese tipo. Que eso ha sido epiquísimo. Lo que acaba de ocurrir. La verdad es que sí. O sea, no. Estamos a contra viento. Estamos casi en el borde del océano. Sí. Y pasa como en Piratas del Caribe, ¿no? Que no hay nada más. No lo sé. Oh, anda, mira. Tenemos un barco más por ahí que está atracado. Ah, no. Es un barco de estos falsos. Vamos a falar del viento, ¿no? Porque veo. Sí. Ahora sí. Luego estos clips los voy a poner en Twitter, tío. Porque es que ha sido... Ha sido fantástico. No, ¿dónde vas? Ya, ya, ya. Que gira demasiado. Perdón, perdón, perdón. Fallo técnico. Un poco más. Ya me están llamando. ¿Qué hora es? Gira un poco más. Son las 9. Ya tendría que cortar ya el directo, ¿eh? No puedo girar más. Hay un barco. Hay un barco. Hay un pedrolo de esto. No, pero... Ah. Encontra a tu momento del barco, ¿vale? No, pero tienes que girar hacia ahí. Ah, bueno. Capitán Perseo es Parro. Y su compañero es Grago. Jones. Grago Jones. Grago Jones. Pues tendríamos que dejar ya aquí el directo. Porque ya son las 9 de la noche. Habrá que hacer la cena, etc, etc. Y lo más seguro es que esta noche hagamos directo de Subnautica. Que ya la han lanzado como juego completo. Así que voy a ver qué cambio se ha habido. Porque... Yo creo que lo tengo y no lo he jugado aún. ¿No? Vamos a tener que dejarlo por aquí, Grago. Nuestro compañero que me había dicho antes de jugar y demás no me ha dicho nada. Así que imagínate cómo está la cosa. ¿Qué haces? No se ha vendido. No, no los ha vendido. Pero si llega a estar... No lo ha vendido la compañía. Pero si llega a estar hubiéramos tenido el barco grande. Que es lo que quiero ver. Yo quiero ver un puñetero barco grande, la verdad. Pero sin que me persiga. ¿Vale? Lo quiero ver conduciendo. Hombre, por poderlo podemos coger. Doble directo, eh. Que ya hice un día doble directo, cabrones. Barco piratas y submarinos espaciales genial. La verdad es que sí. Que vienen. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde? La isla. Ah, la disparan en la isla. Ah, vale. Uy, espera de un momento. Hay que crear esto. Ya, tenéis puntería. ¿Por qué antes no habéis disparado? No sé. ¿Por qué era esa? Sí, era esa. Igual, porque estábamos muy cerca. La perla es negra y su capitán per se es parro. Desaparece en el horizonte. Esas islas, uy. Esas islas me gustaría ir. Quiero ver qué hay ahí. Debe haber cofres de tesoro y esas cosas. ¿Cuál? ¿La de enfrente? No, la de enfrente no. La de... La que nos está disparando. ¡Ay, gaviotas! Hay gaviotas, gaviotas, gaviotas enfrente. Y tengo un puto mástil y no lo utilizo para ver las cosas. 21 personas, eh. Creo que hemos llegado a 25. Madre mía. No me acuerdo cuál fue mi récord. Creo que fue en 37 o así. Vale, puede haber otro barco. Nos paramos aquí y dejamos ya el directo porque es que yo no puedo más, eh. Yo ya... Yo ya tengo que hacer mis cosas. Vamos a ver qué tenemos aquí en este barco pirata hundido. Baja un poco la suela, vela. Prácticamente hemos tocado casi todo lo que tiene esta beta, la verdad. No hay gente alrededor, así que... Todo correcto. Pues tiene la pinta de tu barco. Ya hicieron la escena del Titanic. No, no. Esa escena del Titanic me hubiera gustado hacerlo con Eric. Si no es con Eric... Aquí, ¿no? En el mástil ahí. Sí, sí, sí. Si no es con Eric, no tiene... No tiene... No tiene... Tira, tira el anclado. Ah, ya ahí voy. Aquí está el barco. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ya, corre. Siempre son barcos grandes por eso, eh. Ya, ya... Bueno, son todos iguales. Joder. Tampoco tiene cofres. Joder, ¿en serio? Bueno, no sé. Digo yo que salen... De los tres barcos que hemos ido... Que hemos... Solo uno. Solo uno. Uno tenía dos cofres y nos los han robado. Es verdad. Eran esos dos cofres, tío. Bueno, da igual. Es lo que hay. Ahora, ¿dónde están estos barcos? Ahí. Pues no hay más camarotes ni nada, ¿no? Por ahí. El barco está bien, ¿eh? Por lo que veo. Nuestro barco está... Tiene unos cuantos pachas. Ya te digo. Bueno, vamos a cortar ya aquí el asunto, ¿eh? Yo ya... Ya sé que no puedo. Venga, va. A ver, esta noche intentaré... Se sigue diciendo otra vez. Intentaré hacer el directo... Para mí que me cuentas. Intentaré hacer el directo de... Del... Del Subnautica. Vamos a tocar una canción al final, ¿no? Venga. Las Valkirias. Espera. No, cojo otro, cojo otro. Ah, el otro. Este. Bueno, con esta música por aquí me despido ya. Eso. Intentaré esta noche hacer un directo de Subnautica. Vamos a ver qué cosas han traído, la verdad. Y nada. Espero que os haya gustado el directo. Ahora voy a ver los clips. Porque ha sido fantástico el combate que hemos tenido naval. Y nada, grabo. Muchas gracias por estar aquí en mi directo. Venga, nos vemos. A ver si antes de que termine la beta... Que por cierto, la beta se ha extendido hasta el 31 de enero. Que está bien. Ah, ¿sí? Sí, se ha extendido hasta el 31. A ver si cuando la beta... Antes de que la beta se termine... Digamos... Podemos utilizar el barco grande. Ojalá. Y bueno, la verdad es que te dejo solo... Intentando buscar ese cofre de tesoro. Así que espero que te vaya bien. No sé si lo voy a hacer o no. Igual, sí. Venga, nos vemos. Hasta luego.